Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Habitantes de los sauces ya acordaron algunas obras para la zona con el gobierno municipal de León. Lo primero serán las vialidades y después buscar el acceso a agua potable. Tras una reunión esta mañana entre los habitantes, personal de gobierno y el secretario del Ayuntamiento de León, Jorge Jiménez Lona, se fijó un cronograma de obras en la comunidad. Hoy acudirá obra pública para verificar el alumbrado por luminarias fundidas y mañana estará el sistema de agua potable para revisar un pozo seco. Esto tras el desistimiento de amparo por ejidatarios que frenaba la continuación de un tramo de la obra de Puente Comanjilla. La semana pasada, los tres ejidatarios que litigaron contra la obra federal del puente llegaron a un acuerdo con el municipio para lograr beneficios para la comunidad. Una de estas principales necesidades de los habitantes era la avenida principal 16 de septiembre, misma que será rehabilitada con asfalto de forma temporal. La comunidad también estará incluida en el presupuesto de egresos de 2023 a través del presupuesto de la Dirección de Desarrollo Social para la pavimentación de dos calles más. Colectivos guanajuatenses ya alistaron las convocatorias para salir el día de mañana, 28 de septiembre, por el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro en América Latina. Entre las convocatorias que ya se encuentran en redes sociales está la de Redefine Guanajuato, que además, desde el domingo mantuvieron abierta una convocatoria para que mujeres enviaran propuestas de talleres o intervenciones a realizarse. El colectivo invita a todas las mujeres a participar en la concentración de este miércoles en la Plaza de la Paz a partir de las 5 de la tarde. En el caso del municipio de León, la colectiva Felina Rav convoca una marcha pacífica que será a las 6 de la tarde. El punto de partida es el arco de la calzada. De acuerdo con sus convocatorias, el recorrido pasará por las iglesias del Centro Histórico. Pero también habrá conversatorios. La Red de Aborto en León organiza un encuentro que comenzará a las 4 de la tarde en el portal Delicias por la Fuente de los Leones. A las 5 serán los talleres y finalizarán a las 6 de la tarde con un pañuelazo. Municipios como Cortazar también ya anunciaron algunas actividades. La marcha pacífica y separatista, es decir, solo para mujeres, será del Centro Cultural hasta la Presidencia Municipal. Sin embargo, esta marcha será hasta el 2 de octubre. En lo que va del año, han asesinado en Guanajuato 39 elementos de policía, pero la violencia hacia ellos se ha recrudecido en las últimas tres semanas. Para el investigador de Causa en Común, René Jerez, hay un evidente abandono de las policías estatales y municipales que se recrudece con la política de militarización federal. Expuso que las agresiones van desde amenazas por su trabajo de grupos delictivos a la que se suman las malas condiciones laborales, pero no descarta también la colaboración con grupos criminales. El investigador señaló que cada vez se abandona la estrategia de seguridad para apoyar a las policías, cuidarlas y procurarlas para que estatales y municipales lleven a cabo su trabajo. Cabe recordar que en los últimos cuatro años, Guanajuato ha ocupado el primer lugar nacional en homicidios de policías, de acuerdo a los seguimientos que desde 2018 realiza esta organización. Consulta la información completa en nuestro portal, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.